Un saludo especial a todos los que están compartiendo durante este Congreso Mundial de Tecnología organizado por MEDDOS y GEDDOS. Siempre es una gran alegría poder compartir con todos ustedes. Mi nombre es Verónica Rubio, les saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y en la tarde de hoy, o a la hora que estés viendo este video, en mi caso ya es la tarde cuando estoy haciendo este video para ti, quiero hablarte sobre los cinco pilares del marketing online. A veces nos enfocamos mucho en estrategias nuevas que salen para implementar el mercadeo digital y se nos olvidan las principales. A veces, ¿verdad? Nosotros queremos siempre estar innovando y estar conectados con lo último, con lo nuevo que sale en las estrategias y perdemos así el ángulo perfecto que es la base, lo nuevo siempre va a estar atado a la base. Por más estrategias nuevas que salgan, siempre tenemos que trabajar la base. Por eso les quiero compartir hoy estos cinco pilares del marketing online para que lo tengan en cuenta y puedan trabajarlo primero que cualquier otra cosa. Porque si van a empezar a utilizar estrategias nuevas que salen hoy en el mercado, se van a dar cuenta que el rendimiento no va a ser tanto porque van a perder, no van a tener la base que es lo que hace que eso funcione mejor y que puedan obtener esos resultados masivos que tanto están buscando a través de la web. Nuestro primer pilar es la creación de contenido. ¿Y por qué es el primero? La creación de contenido es bien importante y no podemos saltarnos hacia crear un anuncio en las redes o crear un email o otras estrategias que surgen si no tenemos primero que vamos a compartir. Así que lo primero que debemos enfocarnos es en qué contenido queremos compartir, a qué persona, a qué público le queremos compartir esa información y crearlo de forma efectiva para que entonces el público que hemos seleccionado se pueda nutrir de nuestro mensaje y pueda hacer una decisión efectiva de si nos contrata o no nos contrata, si le conviene o no nuestro servicio en este momento o nuestro producto. O simplemente si eres un blogger que lo que hace es que te apalancas de la información y tu negocio se basa en el infoproducto, pues entonces puedan recibir la información que realmente tú estás diciendo que tú estás entregando. Así que por eso la creación de contenido es lo primero que nosotros nos tenemos que enfocar y de hecho es la parte más importante de una estrategia de marketing online. Por ejemplo, con un blog puedes aumentar el engagement de toda tu comunidad, puedes ver las visitas de tu página como van subiendo. Si tomas de manera seria las estrategias de blogging y así puedes ganar también esa conversión de leads, esos suscriptores que tanto uno está buscando para poder crear lo que le llaman en Estados Unidos el business authority, que es cuando una marca realmente es autoridad en su nicho de mercado porque el contenido que comparte es tan importante y tan útil que las personas catalogan que esa compañía es líder en su área. Y por lo tanto, hasta su competencia puede que la catalogue como líder y utilice su contenido para nutrir a sus empleados y a sus esfuerzos de mercadeo por el contenido constante que están compartiendo a través de Internet. Nuestro segundo pilar vendría siendo el SEO, ¿verdad? Que es una sigla en inglés que significa Search Engine Optimization. En español es el posicionamiento web. Y esto es muy importante también porque si ya tenemos nuestro contenido creado, la lógica es que nosotros queremos que nos encuentren y que las personas cuando busquen en los motores de búsqueda, como por ejemplo Google, que es el principal, Yahoo y Bing, que es el creado por Microsoft, que nosotros aparezcamos, que nuestros espacios web aparezcan, es decir, el blog, página web, landing page, nuestras redes sociales también, si tienen data abierta, como es el caso de Pinterest, Google Plus y algunas publicaciones de Facebook, queremos que tengamos visibilidad en estos motores de búsqueda porque es el impulso que catapulta la venta de manera online en nuestro negocio. Así que eso también lo debemos trabajar. Después que tenemos el contenido listo, debemos entonces optimizarlo para que ese contenido pueda realmente llegar a ese cliente que nosotros estamos buscando. El posicionamiento web se logra de varias maneras. Ahora, si tú eres una persona que ya has interactuado un poco con este sistema que le llamamos WordPress, debes notar que hay una sección que uno utiliza que se llaman Plugins. Hay un plugin que se llama SEOJOST. Se escribe SEO, como están viendo aquí en la pantalla, SEO, y le añades con Y, JOST, Y-O-A-S-T. Ese plugin te permite configurar tu página de manera tal que con el tiempo y obviamente la constancia de creación de contenido en esa página, tú puedas comenzar a tener más visibilidad. Y eso es importante que lo tengas bien claro. Porque si no, si haces una página y luego no la vuelves a tocar más nunca, no hay movimiento ahí. Y el algoritmo de Facebook, digo el algoritmo de Facebook también, pero el algoritmo de Google, realmente es lo que me quería referir, va a notar que como tu página no tiene mucho movimiento, no le va a dar importancia y no te va a dar visibilidad. Y nosotros queremos que todas las páginas que trabajemos tengan visibilidad. Por lo tanto, debe haber constancia de contenido y debe haber optimización, del search engine optimization, para que nosotros le podamos decir a los bots de Google que todos los días pasan a verificar qué cosas nuevas hay en todas las páginas que están sometidas en su buscador. Y todo aquel que tenga algo nuevo antes de las 10 de la mañana, hora de su país, va a ser catalogado como un contenido nuevo que tiene un potencial de que indexes y tengas una posición más alta cada vez. Así que, importante, primer pilar, creación de contenido. Segundo pilar, search engine optimization, posicionamiento web. Nuestro tercer pilar vendría siendo el social media marketing. Y ahora sí ya podemos llegar a las redes, porque ya tenemos un contenido que entregar, ya tenemos un espacio web automatizado y optimizado por el search engine optimization. Por lo tanto, ya podemos saltar a crear una comunidad, que eso también a veces es un error, que entran primero a crear comunidad en las redes sociales y no tienen nada que entregarle. Entonces, la comunidad entra, quizás le interesa el tema, pero como no tienen nada que consumir, no hay un contenido que consumir, pues se van. Así que, el tercer pilar, por eso está en el mismo medio, debe ocurrir después de que tengas contenido de valor que entregar, una página web que esté optimizada para posicionar, y entonces puedes llegar a las redes a compartir y crear una comunidad interesada realmente en tus servicios y en tus productos. Y ahí puedes comenzar a crear una relación más cercana con todas esas personas que están interesadas y están buscando una solución real en ese dicho de mercado que tú impactas. Así que, repasando nuestros cinco pilares que estamos hablando aquí. Número uno, creación de contenido. Si tú no sabes crear contenido, busca ayuda, busca un digital coach, busca a alguien que pueda ayudarte a crear un contenido que sea efectivo, que se vea profesional y que le dé valor a tu marca, y no que le reste. Pilar número dos, posicionar nuestra página web y todos nuestros contenidos en los motores de búsqueda principales como Google, Yahoo y Bing. Pilar número tres, que era en el último que estábamos hablando, social media marketing. Ahí es importante que te enfoques en las redes que realmente van a impulsar tu marca. Para eso, es importante que tengas claro quién es tu cliente ideal. Si no sabes a quién le estás hablando, es probable que selecciones las redes equivocadas. Hay 830 redes sociales en la web. No podemos estar en todas. Las principales que más utilizamos y se menciona a nivel global son 20. No podemos estar en todas tampoco. No porque no podamos, sino porque primero no vamos a tener el tiempo para poder nutrir de contenido cada espacio. Y segundo, no son los públicos iguales en cada red. Así que tienes que tener bien claro a quién tú le hablas. Si tú estás enfocado en que tus clientes son de 15 a 25 años, quizás tu comunidad pueda estar activa en Snapchat. Pero si tu comunidad es una comunidad de 30 a 45 años, quizás te vas a estar en Facebook y en Instagram. Si tu comunidad es de periodismo, quizás te vas a estar en Twitter antes que en cualquier otro lugar. Así que, así por el estilo, tú debes tener bien claro a quién le estás hablando para tú poder seleccionar los canales correctos para poder implementar el social media marketing. Ahí ya hemos cubierto en este tiempo los primeros tres pilares. El cuarto pilar es lo que le llaman el Mobile Responsive. ¿Y por qué es importante y es un pilar? El 90% de los usuarios que consumen contenido hoy día en Internet lo hacen a través de un dispositivo móvil. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos, cualquier contenido que creemos, página web que nosotros publiquemos, todo debe estar orientado primero hacia el usuario que consume a través de un dispositivo móvil. Y luego a los Dextops. Y también a los iPads, que los iPads a veces abren sus páginas como si fuera Dextops, aunque es un dispositivo móvil. Así que nosotros tenemos que enfocarnos en que todo lo que publiquemos se pueda abrir y se pueda consumir a través de un dispositivo móvil. O sea, de cualquier teléfono inteligente para que las personas desde cualquier lugar no tengan que interrumpir su navegación en tu espacio web porque no se ve bien. Y eso lo que hace es que pierdes ventas o pierdes suscriptores si la persona en el momento desde su celular no puede interactuar con tus espacios web. Ese es el cuarto pilar y uno muy importante. El pilar número cinco es el email marketing. ¿Por qué? Porque aunque ya tenemos muchos canales para hablar con nuestros clientes hoy día, sobre todo ahora que está tan de moda WhatsApp y los chatbots de Facebook, no podemos dejar pasar el email marketing sigue siendo la base principal de comunicarnos con nuestros clientes ideales en este momento. ¿Por qué? Porque del uno al tres por ciento de las personas que visitan tu página por primera vez solamente toman una decisión de compra de la primera. El restante, que vendría siendo como un 97%, toman una decisión de compra luego de que han interactuado contigo por varios mensajes en el email marketing. Imagínate que no implementes entonces el email marketing y que solamente las ventas de tu negocio dependan del tráfico que puedas enviar a través de anuncios en las redes, anuncios en Google o movimiento orgánico en tu blog. Entonces se pierde. La persona te ve por primera vez y la norma, ¿verdad? Dentro de todos los expertos del neuromarketing indican que una persona compra luego de que se ha encontrado al menos unas doce veces con el mismo tema, con el mismo anuncio, con el mismo contenido. La manera en la que nosotros nos podemos asegurar de lograr eso y poder medir que en efecto está ocurriendo eso es a través de una lista de correos electrónicos. Por eso, nuestros espacios web deben estar enfocados en recolectar la data de nuestros visitantes, siempre, siempre pidiendo nombre, teléfono y correo electrónico. Algunas personas en vez de teléfono piden WhatsApp, aunque es lo mismo, pero psicológicamente te dejan el número correcto. Es un porcentaje mayor de conversión. Así que el email marketing es uno de los pilares más importantes, porque si mañana las redes sociales que tú utilizas desaparecen, tu activo digital de tu negocio sigue estando vivo porque tienes una manera efectiva de comunicarte con tus clientes a través del email, aunque la red haya desaparecido. Además de que si estás tratando de vender algo, tienes la opción, la posibilidad de poder hablar con tu cliente por lo menos doce veces más en lo que él toma la decisión de decir un sí y comprar ese producto o ese servicio que tú estás promoviendo. Así que estos serían los cinco pilares del marketing online que debemos trabajar antes que cualquier estrategia que queramos implementar a través de internet. Y yo sé que hoy día hay muchas, muchas estrategias que todo el tiempo te encuentras al frente tuyo en el News Feed con muchos expertos que te dicen la estrategia correcta, la estrategia perfecta, el blueprint que tienes que seguir para que cuando lo hagas igual que ellos generes miles de dólares en venta. Y a lo mejor yo no estoy diciendo que a ellos no les sale y eso está bien que aprendas de otros, pero nunca te saltes la base del marketing online, que son estos cinco pilares. Creación de contenido, posicionamiento web, social media marketing, que todo sea responsive, adaptado a móviles, y la recolección de data de nuestros clientes, el email marketing. Si tú haces esto, yo te garantizo que siempre vas a tener personas con quien hablar, siempre vas a tener un flujo de clientes, porque vas a tener siempre recolección de data que vas a poder mantener tú, vas a tener el dominio tú de esa data, y vas a poder enviarle cada vez que tengas nuevas ofertas, de nuevos productos, nuevos servicios, vas a tener tú el alcance de poder hablarles a ellos siempre que lo necesites. Eso va a hacer también que tus campañas cuesten menos, porque va a llegar un momento en que vas a tener una lista de correos electrónicos tan grande que no vas a tener que recurrir a invertir en pago por clic en las redes sociales o en Google, porque ya tienes una lista grande y puedes primero decirle a ellos qué es lo nuevo que tienes, de ahí te va a surgir venta, y luego decides si vas a necesitar un porciento mayor o no de venta, pues entonces haces un anuncio en las redes sociales. Esto es importante, y se los digo y se los repito siempre, porque si se van directo a crear un fanpage en las redes y ya tengo un fanpage en Facebook y le pongo un pago por clic a ver qué se levanta por ahí, sí puede que generes ventas, pero no vas a tener la solidez que tu negocio necesita para que no caiga nunca a través de Internet. Así que espero que estos cinco pilares del marketing online te hayan ayudado y que te funcionen cuando los empieces a utilizar y a implementar. Si quieres comunicarte conmigo para yo poder ayudarte más, puedes comunicarte a través de las redes sociales, puedes buscarme como Verónica Rubio, puedes entrar directamente a mi página web como veronicarubio.net. Si me quieres hablar por WhatsApp, tienes que añadir el signito de más, 1-787-923-4264. Y también te invito a que pases por los espacios del Digital Coaching Group, que es un curso online que también estamos dando en este momento, donde vas a poder dominar efectivamente estos cinco pilares que estamos hablando aquí y mucho más, porque vas a poder entender también cómo se crean campañas publicitarias efectivas a través de Facebook, a través de Google. Luego de que tienes creado estos cinco pilares, luego de que has encontrado a tu cliente ideal y que has encontrado la voz de tu negocio, entonces comienzas a hacer promoción pagada en las redes sociales para levantar esas ventas que tanto estás buscando. Así que te invito cuando tengas un briequecito a que pases por Digital Coaching Group para que veas más de cómo te puedes matricular y acompañarnos en la próxima clase que comienza pronto. Y así que también puedas aprender e implementar de forma efectiva el marketing online para tu negocio. No importa en qué país te encuentres, estas estrategias siempre van a ser las mismas. Así que te espero en nuestro espacio. Fue un placer comunicarme con todos ustedes a través del Congreso Mundial de Tecnología, creado por MET2 y GED2. Le habló su amiga Verónica Rubio y será hasta una nueva ocasión. Chau, chau.